Hola chicos, aquí Luigi y hoy en este vídeo os voy a hablar acerca de los alimentos, top alimentos para durar más en la cama. En primer lugar hay que saber exactamente qué es lo que ocurre cuando llegas a la eyaculación antes de lo que a ti te gustaría. Y básicamente el proceso es el siguiente, pasas de estar en modo parasimpático, tu sistema nervioso está relajado, ese es el modo parasimpático, y pasas rápidamente a estar en modo simpático, en donde tu cuerpo, el modo simpático, es aquel modo en donde tu cuerpo requiere de ti una reacción de lucha o huida. Por ejemplo, hace miles de años cuando te encontrabas con un tigre, tú no podías estar en modo parasimpático, tú tenías, en ese momento no podías arrasonar, tu sistema nervioso entraba automáticamente en sistema, en el modo simpático, tu respiración, tu ritmo cardíaco aumentaba, igual que tu respiración, para que respondieras luchando o huyendo. También segregabas más adrenalina y cortisol para poder reaccionar de esa manera. Entonces, lo que ocurre con la eyaculación precoz es que pasas de modo parasimpático rápidamente al modo simpático. Cuando estás en modo simpático, tu cerebro manda mensajes químicos por la espina dorsal a tus genitales para que, por ejemplo, los testículos se acerquen más al pene. Por lo tanto, una manera para evitar la eyaculación precoz es coger los testículos y tirarlos hacia abajo. Otra respuesta fisiológica cuando entras en este modo es que tu respiración empieza a ser más frenética y más superficial, tu ritmo cardíaco aumenta intensamente y por lo tanto empiezan a producirse contracciones y espasmos involuntarios, que es lo que te lleva a la eyaculación precoz. Entonces, te conviene estar en modo parasimpático el mayor tiempo posible, el modo en el que tú estás relajado, en control de tu fisiología, en control de tu orgasmo. Ahora, la clave para permanecer en este modo el mayor tiempo posible es llevar una dieta saludable, tener altos niveles de testosterona también, que es una de las causas principales que ocasiona la eyaculación precoz. Sin embargo, en la mayor parte de situaciones, la eyaculación precoz es una disfunción causada por altos niveles de ansiedad, músculos del suelo pérdico hiperactivos y malos hábitos de masturbación. Masturbarnos rápidamente cuando éramos pequeños para que no nos pillaran puede haber arraigado un mal hábito en donde llegamos al orgasmo antes de lo que a nosotros nos gustaría. Entonces hoy en este vídeo os voy a hablar acerca de una dieta específica para mejorar vuestro aguante y permanecer en modo parasimpático el mayor tiempo posible, que esa es la clave. Ahora, recomiendo a todo hombre realizarse un análisis de testosterona para ver si cuentas con bajos niveles de esta hormona. Voy a colocar un enlace en la descripción debajo de este vídeo donde hablo acerca de los niveles que deberías de tener según tu edad. A partir de ahí te conviene tener una dieta en donde eliminas alimentos procesados, azúcares de mala calidad, azúcar blanco, chocolate y empiezas a comer alimentos orgánicos y saludables. Una dieta alta en grasas saturadas de calidad, una dieta alta en carbohidratos y una dieta normal en proteínas. Existe esa noción de que tienes que consumir proteína constantemente, pero nunca en ninguna civilización ha habido una escasez de proteínas. Y es más, dietas altas en proteínas pueden bajar tus niveles de testosterona, es una de las causas principales. Entonces deberías de asegurarte más en consumir, en tener un alto consumo de carbohidratos y también de grasas saturadas. Ahora, esto para aumentar los niveles de testosterona. Para permanecer en modo parasimpático el mayor tiempo posible, amigo, consume carbohidratos, consume muchos carbohidratos. Los carbohidratos aumentan los niveles de la serotonina, que es el neurotransmisor que te ayudará a permanecer en este modo el mayor tiempo posible. Entonces, los topalimentos para mí que te proporcionarán una buena fuente de carbohidratos son los siguientes. Arroz blanco, ¿vale? Tampoco hace falta ni siquiera que sea arroz moleno. El arroz blanco está muy bien. Este de aquí es una gran fuente de carbohidratos. Existe también la noción de que los carbohidratos te hacen engordar. Eso es mentira, ¿vale? No hace falta más que ver a la gente en Asia. Están consumiendo arroz constantemente y la obesidad ahí es algo prácticamente inexistente. Las chicas conservan su tipo, no tienen nada de celulitis a pesar de ni siquiera hacer deporte. Se mantienen, mantienen un cuerpazo a base de una dieta alta en carbohidratos. Entonces, los carbohidratos de calidad no te harán engordar. Eso es un mito, ¿vale? Entonces, el arroz blanco es una gran fuente de carbohidratos. Otra fuente de carbohidratos que me gusta mucho es el couscous, ¿vale? El couscous es una gran fuente de carbohidratos también. Otra fuente de carbohidratos que os recomiendo es quinoa. Me encanta la quinoa, es muy, muy buena. Y por último, los copos de avena, que puedes incluirlos en tu desayuno. Los copos de avena orgánicos te ayudarán, te proporcionan altos niveles, es una buena fuente de carbohidratos y te mantienen, y mantienen tu energía estable a lo largo de todo el día. Es un combustible de carbohidratos que se quema gradualmente y de manera estable. También otro carbohidrato que me encanta son las... es la patata. La patata hervida es una gran fuente de carbohidratos que además te deja muy, muy saciado. Estos son los top alimentos para aumentar los niveles de serotonina, que es el neurotransmisor que te ayudará a permanecer en modo parasimpático el mayor tiempo posible. En modo relax, relajado el mayor tiempo posible cuando estás teniendo relaciones, ¿vale? Arroz blanco, cuscús, quinoa, patata y copos de avena. Top 5 alimentos para tener... Top 5 alimentos que os proporcionarán carbohidratos de la mejor calidad y os ayudará a mejorar vuestra aguanta y durar más en la cama. Espero que os haya gustado este vídeo. Os mando un fortísimo abrazo. Y por último, sí te recomiendo también que le eches un vistazo al Climinax, que es nuestro suplemento número 1, 100% natural, para mejorar tu aguante y ayudarte con la eyaculación precoz. Voy a dejar un enlace en la descripción debajo de este vídeo. Sin más, te mando un fuertísimo abrazo. Cuídate mucho.